Po-po-po-po las nalgas, bien cabrón Po-po-po las nalgas, po las nalgas, po las nalgas Bien cabrón, po las nalgas, po las nalgas, po las nalgas Bien cabrón, po las nalgas Échate pa' zapato Méteme, méteme, méteme más Mira que dice Báilame con las naldas 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 Con las nalgas Bien calajada Con las nalgas Bien calajada Con las nalgas